A ver como lo plantean esto NAR que yo creo que es la mejor opción que tienen Sinceramente una vez ya puestos así en el draft Es que counterear al Sion con el Darius es como vale este matchup está bien Tengo el counter pick pero luego la compo se queda Se te queda la composición un poco mal No tendrías CC Tienes al NAR en Mega NAR que pasa Lo ha metido entre los minions Ojo también el Gravitum Mersa a punto de morirlo Llega el protector Está llegando Zlatan Quieren divear a Vfeta Feta En problema sube a nivel 3 El tirador de Zlatan Mersa con el lenguetazo Palmetazo, Nalgada, kill para Zlatan Sentencia de muerte sobre Vfeta Feta Que no puede hacer nada Te recojo con la linterna Y 2-0 para Mitzis Premier Pues clasecita magistral de cómo se juega Fresh Supongo que puedo entrar en la repetición de este 2 contra 2 Y verás el gancho Me he quedado loco lo tiraba Es totalmente francés Están dominando completamente Estoy revisando el X-Fail de los escenarios Skain Y hay 1, 2, 3, 4, 5 escenarios De 32 en los que pasa G2 Sí, no me equivoco Con mucha, mucha ventaja Están rotando y van a llevar otra vez a la botlane champi Esto pinta muy, muy mal Está rotando hasta Sertus El científico loco Víctor Tenemos teleport La sentencia de muerte de Jactron Intentando predecir el flash Pero no ha llegado Vfeta Feta Tan solo un golpe bueno El teleport de Twoyor Buscando la kill con este Lufian Sacrificio Bullet que aguanta Twoyor fa un golpe Clowney el último En incorporarse a la fiesta Pero el payaso ha llegado tarde Ya es una triple para Víctor Clowney que tiene que escapar La fiesta se había terminado Estaba todo vendido Skain Y la fight es buena para los franceses Jugando muy, muy bien Delibro a mi switch premier una vez más Ya la idea ya lo veíamos Mucha ventaja para ellos en early game Bullet que no va a poder coger Depende de sí mismo realmente O sea, creo que no hay una situación En la que ganen los dos partidos Y se queden fuera ¿En serio? Creo que no No, porque si no serían más, ¿no? De cuatro Estoy seguro Mersa que consigue aquí aguantar Con la piel gris Pero es que esto está siendo una estompeada Lo mismo que la ida Lo mismo que la ida Tuohoyor buscando el tradeo Arriba se ha muerto Vfeta Feta Uno contra uno Contra Bullite 7-0 Para mi switch premier Que en ocho minutos está reventando Bullite nivel 7 Y Mersa y Vfeta Feta Que no pueden hacer nada Consigue ahora La definitiva Jinx Que no tiene Chifos de invocador Y está llegando Zlatan Lo han visto también Jackthroel Esto va a ser otra diveada Llega la definitiva de Bullite Con el Gravitum Para que no se puedan mover Sentencia de muerte de Jackthroel Que no falla una Vfeta Feta se revuelve Pero no consigue la kill Bullite La torreta que no remata Nadie del equipo de Mifid premier Y en nueve minutos y medio Skain Sacan ya más de tres mil de oro Cuatro Fero Sertus Tres Fero Bullite Estompeando Mifid premier Esta situación Que puedes poner a A Fereos en side lane Bueno aquí cuidado con el uno para uno Porque va a morir Lucian No me lo creo No me lo creo No me lo creo Skain agresivo Que puede sacarla Solo kill y lo va a hacer Sion contra Lucian Y te ha reventado la cara Once Fero Sertus al uno para dos Que puede ser uno para tres Está llegando Spooky Y poco a poco Intentando remontar El equipo salido Intentando remar Estos seis mil de oro Diferencia Que puede buscar uno para uno Aquí sin vida Definitiva de Clown Está llegando Toyor Agresivo aguanta mucho 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 Y aún así Lo van a intentar matar Cargala Acúselo Corta Clowney Bien jugado por parte de Subab Y consiguen la primera kill Para su equipo La consigue Clowney Que no ha muerto aún Va uno fero Y en general su partida Está siendo bastante seria Buena jugada por su parte Castigándose agresivo O sea Se ha llevado la placa Gridando además un montón Perdía el flash Pero luego baiteaba agresivo Para sacar la kill Y ha terminado tirando la torre Le sacaba la definitiva Sion Cero No, no Vamos a buscar acabar Lo invoca Zlatan Quiere enferrar la partida En menos de 20 minutos Mersa Que saca a la Mumu llorando Sabe la que se le viene A su equipo Si esto sale mal Puede ser el inicio del comeback De salir bien Acaban la partida Primera torre de Nexo Derribado Vaya definitiva de Aphelios Con el Gravitum Se lleva la primera Yachtrol Ultimate de Clowney Que lo intenta Pero la diferencia Sabismal Es que Va a caer la segunda Torre de Nexo Y va a acabar la partida En 17 minutos Teleport de Lufian Para quedarse con la wave En la calle central Que estoy viendo Skane 17 minutos Victoria para Misfits Premier Heraldo bailando En el Nexo Vaya estompeada Y vaya partida más rápida Y Misfits que Se pone 4 4 4-1 Ya no hay Cuadruple empate No hay cuadruple empate Todo esto y mucho más Lo comentamos después De una hora de pausa Hasta ahora Estoy flipando